Es el pilar que sostiene la esperanza de un futuro mejor para todos. No ha llamado a una sola asamblea pública para ponerse en comunicación con el pueblo. A Azucena Rosastatia. Consideramos que todo servidor que se diga venir de la 4T debe de estar cercano al pueblo. Una ciudad igualitaria, justa, para todos y todos. Pues sí, güey, no mames. No se olviden de la vida, por algo le llaman María la bandida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y empezamos con la información del día de hoy. Pues la doctora Claudia Sheinbaum desenmascara a los chapulines de Morena. Empezando precisamente en el estado de Puebla. Y es que la situación se pone cada vez más crítica. Y ahora sí que incluso pues pedimos hasta un minuto de silencio por las pérdidas que se han llevado en estas campañas electorales. La verdad es que es una pena, una lástima lo que está sucediendo. Pero te invito a que te quedes aquí conmigo porque definitivamente tenemos a personas muy cínicas y descaradas. Tal es el caso de este señor Pepe Chedraui que bueno dice que no fue imposición el incluir en su planilla de regidores a Andrés García. Bueno, este tipejo que fue acusado también de el delito de acoso. La verdad es que es un tema muy delicado. Lo peor es que pues está en el segundo lugar de su lista de regidores. Así que prácticamente pues está garantizada su entrada. Pero qué es lo que sucede? Pues bueno, a su llegada al estado de Puebla la doctora Claudia Sheinbaum lo deja abajo. Pide a su equipo que no lo suban con ella, que no lo sienten junto a ella. Y peor aún, pues bueno, tampoco al momento de que pasa a saludar a los invitados especiales o los que están en un lugar preferencial. Pues bueno, ni siquiera se atreve a darle un abrazo. Ella le niega el abrazo y lo saluda de lejos. Lo cual bueno, es algo completamente aplaudible no de la doctora que no deje pasar desapercibidas estas situaciones que son muy claras para la militancia del partido, para los simpatizantes y que por supuesto no vamos a permitir. Vamos a ver. Nos queda claro que ahí había espacio, no para poner una silla más y haberlo subido ahí. Pues precisamente en el inicio, no en este evento con Armenta, pero bueno, qué es lo que sucede? Ella decide que no, que no lo suban, lo dejan allá abajo al momento de saludarlo. Ella ni siquiera le extiende bien la mano, no le da el abrazo, no se acerca. O sea, literalmente se tuvo que abalanzar sobre la gente para poder alcanzar a tomarse esta fotografía que tenemos aquí, no con todo su equipo de fotógrafos y demás. Porque hasta eso, pues dinero, tema de presupuesto, pues hay y mucho, no? Porque sabemos que el señor se encargó de tener amigos, pues muy bien posicionados, aunque bueno, parece ser que ni siquiera ese dinero le ha alcanzado para ser un buen candidato. Pues aquí tenemos este video donde todo mundo se burla de él en su inicio de campaña, porque de plan el señor, pues no sabe ni hablar. Vamos a escuchar. Llegó el momento de construir la Puebla del futuro, una ciudad igualitaria, justa para todos y todos. Pues sí, güey, no mames. Los pueblenos tenemos una gran historia. Los pueblenos, los pueblenos. Es el pilar que sostiene la esperanza de un futuro mejor para todos. ¡Ay, pero qué idiota! Que esté garantizado el derecho al bienestar y a la prosperidad. Las y los pueblanos, pueblanos. Llegó el momento. Y bueno, pues ahí está, no? Yo creo que Armenta ni siquiera se aguantaba la risa. Los que están atrás de él, así como le pusieron, ya lleva mediocito. O sea, qué barbaridad. Y es que, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo me dedico también un poquito al tema de la asesoría de personas, ¿no? Como ellos, creación de imagen política. Y pues a uno le toca de repente asesorar a cada persona que no se deja ayudar. Y pues bueno, ¿no? O sea, anda haciendo uno el ridículo. En una ocasión me tocó literalmente salirme del discurso porque fue una vergüenza. Imagínense que dijera, no, ella me está preparando. No, yo no, con permiso. Pues si usted no se deja ayudar, imagínense. Así estaban los que estaban detrás de él. Su equipo no me quiero imaginar a punto de aventarse, aunque sea de la silla para caerse a un lado. No sé cómo sea, porque de plano, qué vergonzoso. Y sobre todo, que sea esto lo que el partido más fuerte de todo México le está ofreciendo a su militancia, a sus simpatizantes. Yo creo que no se vale y que la gente merece muchísimo más. Aparte, ese señor, pues es compadre, ¿no? De Marín, amigo de Peña Nieto. Y pues además, ¿no? También como dicen aquí, es un señor que ni siquiera provee de sus derechos a los trabajadores que trabajan para él. Pero por si eso no fuera suficiente, recordemos que las últimas imágenes, de los Moreno Valle con vida, fueron precisamente en la casa de este señor. De ahí, extrañamente, despegó el famoso helicóptero, donde supuestamente y según ellos, pues perdieron la vida. La verdad es que esto está bastante raro. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ya la gente se dio cuenta claramente. Al pobo, no podemos ver la cara de tonto, por favor. O sea, yo creo que ya es tiempo de que la gente, los partidos se den cuenta de esto. Toda la gente se da cuenta de cómo venden las candidaturas, de cómo el partido en diferentes estados se está yendo a la basura. Hay, claro, estados donde, bueno, se puso un alto y a las personas que tenían mucho tiempo con poder ahí, se los quitaron y ahora están emberrinchados. Pero eso claramente se agradece, aunque hay estados en donde no, que es el caso de Puebla. La gente está harta, la gente está cansada. Aquí está, fuera de la 4T, chapulines y ex servidores públicos corruptos. Austeridad salarial a regidores y directores. Entonces, de verdad, esto está muy fuerte. Saludos, Claudia Sheinbaum, amigo Armenta, aquí estamos desde Boclásico, Puebla. Eso, pues vienen, vale. También vamos a dar la bienvenida al movimiento, gracias a este lado de los que nos acompañan. Seamos todos y todas, bienvenidas a esta gran, gran fiesta. Tenemos, por ejemplo, gente que su trayectoria ha dejado mucho que desear. Empezaría por la que hoy vuelven a imponer como diputada, como candidata a la Diputación Local por Izúcar. Una señora de Chauta de Tapia que lleva años viviendo en Puebla y que está por terminar un periodo y que aquí en Izúcar, por lo menos, no ha llamado a una sola asamblea pública para ponerse en comunicación con el pueblo. A Azucena Rosastatia. A Azucena Rosastatia. Consideramos que todo servidor que se diga venir de la 4T debe de estar cercano al pueblo. No tiene por qué andar allá atendiendo otros asuntos y dejar al pueblo. Y es que, claro, la gente o estas personas, que efectivamente son chapulines, como ellos los llaman, dejan de lado su verdadero trabajo. Se les olvida lo que es ser un regidor, un diputado, que son personas que representan a cada uno de los distritos para apoyar a la gente, para escucharlas, porque recordemos que un regidor, que un diputado local son precisamente los vínculos entre el pueblo directo, entre la gente, con el gobierno municipal y estatal. Y ya no se diga un diputado federal, que si bien se sesiona en Ciudad de México, vas allá dos días a la semana y el resto de la semana tienes que estar en tu distrito trabajando. Así como en campaña van y tocan puerta por puerta, también durante su periodo tienen que ir puerta por puerta preguntándole a la gente cuáles son sus molestias, cuáles son las problemáticas, no solamente quedarse con las promesas de campaña. Y yo creo que eso es lo que hace muchísima falta, ¿no? El tema, pues, de la humildad, el tema de querer trabajar en las calles. Y, pues, bueno, precisamente, obviamente Puebla no es el único estado que está pasando por esta situación, ¿no? Podemos ver aquí, precisamente, cómo los militantes de Morena acusan la venta de candidaturas en el estado de Guerrero. ¿A quién están señalando? Pues, tristemente, a Mario Delgado, a Salgado Macedonio, y a Jacinto González. Esto está muy fuerte, muy cañón, porque creo que no es el primer estado donde se dan este tipo de denuncias públicas. Incluso en Reynosa, Tamaulipas, pues, sucedió exactamente lo mismo, aunque ahí, pues, sí intervino el Tribunal Electoral y se logró erradicar este problema, al menos momentáneamente. Y aquí está, ganan las bases de Morena en Reynosa, Tamaulipas, la sala del Tribunal Electoral. Confirmó que el chapulín panista Carlos Maquito Peña, impuesto por Mario Delgado y Citrali, no puede ser candidato a Morena. Resulta que el hijo de Maqui Ortiz, que quiere ser senadora por El Verde con Eugenio Hernández, tiene tres actas de nacimiento con hombres diferentes, por lo cual le quitaron sus derechos políticos. Así se estaba riendo hace dos semanas ante las protestas de las bases, porque sabía que contaba con el apoyo del presidente Mario, solo que no contaba con las bases que tenían guardados sus trapitos y que lo iban a tumbar en el tribunal. Aquí está. ¡No lo queremos como presidente! ¡No lo queremos como presidente! ¡No lo queremos! ¡No lo queremos! ¡Fuera! 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 Pero vean nada más, ¿no? El cinismo de este tipo, afortunadamente, pues no en todos los estados han logrado ganar los chapulines. Tristemente hay estados en los que sí y definitivamente es un tema pues que se tiene que platicar y que esperemos llegue a oídos incluso el presidente, aunque sabemos que en la conferencia mañanera pues ya no se puede hablar precisamente de estos temas, ¿no? Lo que se pone muy complicado y pues bueno, yo creo que estará ocasionando problemas muy fuertes dentro del partido y por supuesto con los simpatizantes, porque eso es lo más importante. Recordemos que incluso nosotros que nos dedicamos a las redes, sin ustedes que nos ven, sin nosotros, sin el pueblo, pues no somos nada. Y lo mismo va con los partidos políticos. Pues definitivamente hay gente que traiciona sus principios y por ser chapulín lo pierde todo. La verdad es que está muy fuerte y poco a poco iremos platicando un poquito más de estos temas y sobre todo quiénes son los chapulines más potentes de todos y cada uno de los estados. Pero queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy y te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. Si me estás viendo desde algún otro estado de la república, ¿quién consideras tú que es un chapulín en tu estado? ¿A quién te gustaría que exhibiéramos aquí en el canal? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima.